Herkese merhaba, hoy estoy aquí para seguir con una promesa, una promesa que os hice hace ya bastantes meses en la que os dije que os iba a contar 200 cosas interesantes y sorprendentes sobre Turquía hace ya un tiempo que había dejado esto un poco apartado, así que quizá pensabais que no lo iba a lograr pero estáis equivocados porque hoy vengo con una nueva entrega de 25 cosas más y si mis cuentas no me fallan ya solamente me quedarían otras 25 para llegar a las 200 así que estad muy atentos porque lo voy a lograr de hecho tengo que ser sincera, estos vídeos existen y los construyo en gran parte gracias a vosotros a los mensajes que me enviáis dándome datos curiosos, así que muchísimas gracias y que sepáis que estos vídeos son por vosotros Dicho lo cual me meto ya en faena y os cuento 25 cosas nuevas, interesantes y sorprendentes sobre Turquía Empezamos Uno, la palabra más bonita del mundo es turca, se eligió en Berlín entre 2500 palabras de 58 idiomas diferentes la elegida fue Yakamos, que significa más o menos algo así como la luz de la luna reflejada en el agua bueno, si queréis más datos está en un vídeo especialmente que hice para la palabra y otras palabras bonitas turcas que está apareciendo por aquí en pantalla Dos, en el siglo pasado existía un empleo bastante peculiar por las calles de Estambul y es que todos los bares estaban obligados a tener a una persona que se encargaba de llevar a los borrachos a sus casas para que llegaran allí sanos y salvos ¿Qué os parece el servicio? Tres, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Turquía se ha llevado 13 medallas, dos de ellas de oro en boxeo femenino y en tiro con arco masculino En los 22 años que lleva participando, es la edición que más medallas ha conseguido ojo al dato Por cierto, donde más medallas se han llevado en la historia, no sé si adivináis en qué categoría en la lucha, sí, era un poco fácil, ¿no? Pues se han llevado 66 medallas en total, 29 de ellas de oro Cuatro, el mapa del cartógrafo y corsario Piri Reis es de vital importancia hoy en día y motivo de orgullo para muchísimos turcos Para empezar, es uno de los primeros mapas en donde aparece el continente americano y lo que algunos historiadores interpretan como lo que podría ser la Antártida 300 años antes de que se descubriera Cinco, la fundadora del primer partido político de la República de Turquía en 1923 es esta mujer que veis aquí El partido se llamaba Partido Popular de la Mujer y su objetivo era la lucha por los derechos de las mujeres Seis, la Ruta de la Seda en realidad era una red de rutas comerciales en torno al comercio de la seda en China en el siglo I Se extendían por todo el continente asiático, llevando hasta las puertas de Europa y por supuesto, muchas de esas rutas pasaban por la actual Turquía Siete, unas de las primeras publicaciones que se hicieron sobre los platos otomanos describiéndolos fueron en el siglo XVIII con el libro que se llamaba Folleto de Comidas y en el siglo XIX con otro que se llamaba Morada de Cocineros Ocho, la única ganadora de mis mundos representando a Turquía es esta mujer que veis aquí en pantalla y ganó la corona en el 2002 Nueve, en suelo turco hay 15 volcanes entre ellos el monte Nenrut, que para mí es un lugar totalmente mágico y también el monte Ararat De hecho, la última gran catástrofe relacionada con la erupción de un volcán en Turquía fue en 1840, precisamente en el monte Ararat y se estima que perdieron la vida unas 1.900 personas Aún así no fue la última erupción de un volcán en Turquía, la última fue en 1855 Diez, Mehmet el conquistador comía solo o con personas muy allegadas a él y se negaba a comer con sus visires De hecho, publicó un edicto que decía Ninguna persona ajena a mi círculo familiar tiene el derecho de compartir mi mesa Por si quedaba alguna duda Once, Dirinkuyu es la ciudad subterránea más profunda del mundo De hecho, los arqueólogos estiman que puede tener 85 metros de profundidad y que el primer nivel habría sido excavado por los hititas en el 1400 antes de Cristo Y todo esto lo descubrió un señor en su casa que tiró una pared y apareció esta maravilla Doce, parece ser que entre el 70 y el 75% de la avellana que se consume a nivel mundial se produce en Turquía Trece, en Ciudad de México, en la Plaza de la Granita existe un reloj otomano que fue obsequio de la comunidad otomana al país, a México en 1910 en agradecimiento por la hospitalidad que México brindó a los inmigrantes otomanos que fueron llegando durante todo el siglo XIX En realidad la mayoría eran libaneses y no turcos pero allí en México se les conocía como otomanos pues porque provenían del Imperio Otomano Catorce, vamos a repasar algunos de los lemas más importantes de la patria turca El lema del parlamento turco La soberanía pertenece incondicionalmente a la nación Paz en casa, paz en el mundo O la independencia o la muerte Y probablemente el que hayáis visto más veces, el que hayáis escuchado en más lugares es Ne mutlu turkunyene Que felicidad, el que dice que es turco Quince, la tumba de Suleiman Shah el abuelo de Osman Gazi que fue el fundador del Imperio Otomano ha cambiado hasta en tres ocasiones de ubicación desde 1236 y siempre ha estado en suelo sirio Actualmente está en el pueblo sirio de Ashme a unos 180 metros de la frontera turco-siria y custodiado por el ejército turco Dieciséis Algunas ciudades españolas están hermanadas con ciudades turcas Por ejemplo, Barcelona con Estambul Sevilla con Antalya Córdoba con Adana Alicante con Sibash y Benalmádena con Belloulu Diecisiete Esta mujer que veis aquí fue la primera astrofísica turca en la NASA y clave para la expedición Apolo 11 Nació en 1926 en Esmirna y logró especializarse en programación cuando a Turquía todavía no había llegado el primer ordenador Su investigación ayudó para comprender muchas cosas que no se sabían hasta el momento sobre el Sol y todos estos aportes los utilizó la NASA sobre todo para entender el impacto del Sol sobre la Luna y aplicarlo a su misión Apolo 11 Dieciocho Este año, en el 2021, se ha descubierto en Turquía un anfiteatro similar al Coliseo de Roma, según los arqueólogos A ver, igual igual no es Este sería de más pequeñas dimensiones Por ejemplo, en el Coliseo de Roma cabrían 65.000 espectadores y en este solamente 20.000 Y también este es un poco más moderno, del siglo II o III después de Cristo Pero lo interesante de este anfiteatro es que no se modificó a lo largo de los siglos Es decir, que la forma actual que tiene hoy en día es la misma que tuvo originalmente cuando se construyó Aún la mayor parte sigue enterrada, pero ya se están haciendo trabajos para excavarlo Diecinueve El nombre femenino más popular en Turquía es Fatma, con más de 2 millones de mujeres que lo llevan Y si os estáis preguntando por el masculino, pues sin sorpresas, es Mehmet, con más de 3 millones de personas que se llaman así No son los únicos, otros nombres muy usados para hombres son Ali, Hussein, Hassan, Ibrahim y para mujeres Meriem, Sherife, Elid o Hatiyeh Por cierto, en los últimos años Zeynep se ha convertido en un nombre muy popular para las mujeres y Yusuf para los hombres Así que si alguno os llamáis de alguna de estas maneras, por favor, un like al vídeo Veinte, el Debrin fue el primer automóvil diseñado y producido en Turquía, aunque nunca se llegó a vender de manera masiva por diferentes razones La primera marca de coches turca vendida de manera masiva fue el Anadol, que comenzó con su modelo Anadol A1 en 1966 Veintiuno, la mezquita de los árabes en Estambul originalmente era una iglesia Pero tiene ese nombre porque el Sultán Beyazid II se la cedió a los moriscos que vinieron de la península ibérica para que tuvieran un lugar donde rezar Si queréis más información al respecto sobre este tema y otros muchos muy interesantes siempre Podéis visitar el blog Planeta Estambul, donde allí os cuentan todo con detalle, os dejo el enlace en la cajita de información Veintidós, en el himno de Hungría se menciona a los turcos, pero no para bien También se considera que se les menciona en el himno de Hungría, aunque no abiertamente y tampoco para bien Si sirve de algo diré que a España también se considera que se la menciona en himnos de trece países diferentes No abiertamente, eso sí, y tampoco para bien Veintitrés, la canción de Layla de Eric Clapton está inspirada o basada en la historia de amor trágico de Leyla y Mesnun, muy famosa en Turquía Si queréis conocerla, que sepáis que yo tengo un vídeo al respecto Veinticuatro, ¿sabéis que una colina de Estambul lleva el nombre del novelista francés Pierre Lottier? Pues resulta que este escritor estuvo muy influenciado por Estambul y por la cultura otomana Y de hecho llegó a pasar una parte de su vida allí, más concretamente en Eyüp, que es la zona que más le gustaba Y no me extraña Pues ahí existe uno de mis lugares favoritos de Estambul que me encanta Que es un café al que él solía acudir y que se ve todo el cuerno de oro Ese café lleva su nombre, es el café de Pierre Lottier Y también la colina ¡Qué privilegio que bauticen a un lugar tan bonito con tu nombre! Y veinticinco, cuenta una leyenda griega que en la zona de Frigia, lo que hoy se corresponde con las provincias turcas de Acción, Eskisehir y Ankara En el templo de Zeus que había allí existía el nudo gordiano que era un nudo imposible de deshacer Y precisamente por eso la leyenda decía que el que consiguiera desatarlo sería la persona que lograría conquistar Oriente ¿Os imagináis quién fue? Pues quién va a ser, Alejandro Magno Comuno Pero hizo un poco de trampas porque no lo desató ni lo deshizo, sino que lo cortó con su espada Esa misma noche hubo una tormenta de rayos y Alejandro interpretó que Zeus estaba de acuerdo con lo que había hecho Espero que os hayan gustado y sorprendido estas nuevas 25 cosas sobre Turquía que ya hacen un total de 175 Podéis ver el resto de los vídeos por aquí, en algún lugar, después de que acabe este Y yo sigo hacia las 200 y luego quién sabe Me despido ya, no sin antes recordaros que espero que nos veamos en el siguiente vídeo y que no me falléis ninguno ¡Gorushurus!